De las actividades administrativas que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera, ninguna corresponde con el señor Carlos Loret de Molle. La denuncia que presentó la UIF hace años contra Latinos no lleva incluido ningún periodista. De lo que han recibido los colaboradores a los que les pagan desde la cuenta de Delaware, que se llama Latinos Media Group, que es la tercera columna que dice Estados Unidos, que son 17 millones, lo compara con los ingresos de los accionistas y ya se verá que se llevan ellos lo principal. Ellos se quedan con la mayor parte del dinero, que viene de arcas públicas, pero no para la compra de servicios periodísticos, sino medicinas, servicios médicos, promoción de campañas, etc., etc. Lo pueden ver ahora, pueden ver también la triangulación con la que 117 de esos millones se ha movido entre las empresas del mismo dueño. Y entonces pueden ver claramente dónde están las claves de las operaciones con recursos de procedencia ilícita.